Uno de los problemas más fuertes que tenemos aquí en Vallecas es la droga... ...pero otro también importante es la salubridad del barrio... ...y el degradamiento va en ello... ...y en este barrio por ejemplo que es uno de los barrios más grandes de Europa... ...es para tener en cuenta. Nos gustaría hacer juntos un barrio mejor... ...entonces creo que hay varios problemas... ...y es el comienzo para empezar a solucionarlos... ...entre todos sin criminalizar pero sí que decir claramente lo que queremos. No sé a dónde hay que acudir pero que tomen asunto en este barrio... ...porque era un barrio obrero que daba gusto... ...y ya es tiros, navajazos... ...es que no estamos tranquilos. ...es que no estamos tranquilos en nuestro barrio. Nos encontramos aquí un montón de vecinos... ...y nos manda la delegada del gobierno una furgoneta que nos va a gasear a todos... ...o sea es decir, esa furgoneta no pasa una ITV ni de coña... ...y está ahí dirigiendo y echando el humo para acá... ...o sea es decir, a Vallecas lo peor... ...con tal de degradar la situación y el ambiente en el barrio. ...en este barrio ni se invierte ni se han gastado un duro... ...no hemos notado absolutamente la diferencia entre una administración y otra... ...en mi humilde opinión... ...por no haber, es que en muchas calles no hay ni papeleras... ...o sea que podrá parecer una tontería ¿no?... ...pero es sintomático... ...y hasta qué punto llega el abandono por parte de los poderes públicos... ...y del ayuntamiento... ...a barrios como el nuestro que se están convirtiendo... ...en lo que en Francia llaman las banliebes. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ...